La convocatoria esta tuvo buena iniciativa, buena respuesta y fue mantenernos firmemente en no al loteo de los terrenos. Esa es la primera instancia porque lo que se está presentando en el Consejo es el proyecto de loteo únicamente. Entonces, lo que sería la pista de atletismo sería un tema posterior para tratar con los entendidos de lo que es infraestructura deportiva. Por ahora, lo que nosotros los vecinos nos mantenemos es no al loteo de los terrenos. ¿En la reunión participaron quiénes? Se convocó a vecinos de los dos barrios y justo se encontraba haciendo una encuesta por los barrios el concejal Vásculo, así que se acercó en un instante también a escucharnos. El día anterior habían tenido una reunión con el intendente y algunos funcionarios también. Sí, estuvieron presentes Fernando Blanco, que fue el que presentó el proyecto junto con el intendente, Ibe Saucedo y Carrasco, como representantes del municipio y estuvieron vecinalistas. Y después estuve, bueno, yo porque no pertenezco a la vecinal, pero también estuve junto con otros de Moreno que no pertenecen, pero también estuvimos. Salimos bastante desahuciados porque fue el pedido que retire el proyecto del intendente, cosa que no tuvimos esa respuesta que deja que avance en la comisión de consejo. O sea que la pelota ahora la tienen los concejales. Los concejales. Le tiró directamente la pelota a los concejales, aclarando que él es minoría en el consejo. ¿Qué dicen los vecinos? Los vecinos no quieren, se oponen a todo esto. Quieren que eso quede del espacio verde, no a las viviendas. Sabemos que hace falta viviendas, por supuesto, pero yo creo que no es el lugar correcto para hacer una vivienda, para hacer viviendas, para hacer loteo. Los vecinos quieren que eso se mantenga como un espacio verde. Nosotros en las redes sociales, en los llamados, nadie quiere que salga la pista de ahí. Es más, quieren que la pista se mejore. ¿Hay algún tipo de idea de esto también? Así es. Los vecinos piden que se mejore. Incluso mucha gente, la gente mayor, va a caminar. La gente la usa un montón. Los chicos, las madres llevan a los niños a jugar a la pista y ellas caminan. O sea que se les da mucho uso. De lo contrario, como dice Fernando Blanco, que no se usa. Que es un espacio que no se lo aprovecha. No, al contrario, que venga a ver y que se aprovecha. Y un montón. ¿Qué acciones van a encarar los vecinos próximamente para hacerse oír respecto de este reclamo? Bueno, veremos. Estamos programando para el domingo 7, un bocinazo, por las calles de Reconquista. Ahora, invitamos al vecino o a toda la ciudad que quiera acompañarnos. A las 16.30 nos reuniremos en la pista y de ahí saldremos en caravana. ¿Ya han elevado notas también, obviamente, en la parte...? Sí, por supuesto. Ya fueron elevadas varias notas al consejo. Pero una sola tuvo respuesta. Pero bueno, eso fue antes de saber todo el anteproyecto.